Se vienen garras de amor Aunque dejes sin quererme, voy a intentarlo Solo dame un minuto, dejas picarte Sé que tú me dejarás, sé que no regresarás Dame una oportunidad Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón Si tú te vas, tu piel y mi piel jamás se tocarán Si tú te vas, todas las especias se apagarán Si tú te vas, tu amor y tu amor se marcharán Aunque dejes sin quererme, voy a intentarlo Solo dame un minuto, dejas picarte Sé que tú me dejarás, sé que no regresarás Dame una oportunidad Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón Si tú te vas, tu piel y mi piel jamás se tocarán Si tú te vas, todas las especias se apagarán Si tú te vas, toda mi amor se marcharán Nunca dejes de quererme, mi amor Nunca dejes de quererme, mi amor Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón Si tú te vas, tu piel y mi piel jamás se tocarán Si tú te vas, todas las especias se apagarán Si tú te vas, tu amor y tu amor se marcharán Dame un besito de amor Que está pidiendo mi corazón Dame tus caricias, mi amor Quiero tenerte, yo quiero amarte Baila esta cumbia, mi amor Muévete al ritmo de esta canción Y mueve tu cintura al compás Porque tus labios quiero besar Dame, dame tu boquita, dame un beso, mi amor Solo quiero tu boquita, bésame, bésame amor Dame, dame tu boquita, dame un beso, mi amor Solo quiero tu boquita, bésame, bésame amor Dame un besito de amor Que está pidiendo mi corazón Dame tus caricias, mi amor Quiero tenerte, yo quiero amarte Baila esta cumbia, mi amor Muévete al ritmo de esta canción Y mueve tu cintura al compás Porque tus labios quiero besar Dame, dame tu boquita, dame un beso, mi amor Solo quiero tu boquita, bésame, bésame amor Dame, dame tu boquita, dame un beso, mi amor Solo quiero tu boquita, bésame, bésame amor Se viene, garras de amor Báilalo y dice Música Música Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo, báilalo Tu cintura va girando con el ritmo de esta cumbia Muy especial Yo quiero bailar Y tú me vuelves loco, loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo para mí Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es contigo Yo me muero de amor Música Para todo el norte del país Esto es Garras De amor Música 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 Sin ti Sin ti Mi vida no tiene un final Por ti Daría mi vida Y así Y así Tenerte en mis brazos Llenarte de besos Quisiera Dormir a tu lado Sería feliz Bésame, tú bésame Acaricia tu piel en mi piel Dame tus besos de fuego Que me quiero temar con tu amor Llámame, tú llámame A tu lado estaré esta vez Que de esta noche de pasión Despertar a tu lado Mi amor Música Garras Mi amor Música Todo es pasión y locura Todo es pasión y locura Cuando te beso mi amor Todo es pasión y locura Cuando hacemos el amor Música Yo nunca podré olvidar Lo que siento por ti Sé que me amas Tú sé mi amor Nunca, nunca, nunca Nunca Te podré olvidar Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Cuando te miro a los ojos te digo te amo mi amor Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Tenerte mía para siempre Yo seré El dueño de tu corazón Música Nuevamente Garras De amor Música Hacemos el amor Y no podemos llegar Que estamos enamorados Porque estamos ligados Corazón y cuerpo Cuando recorro tu piel Pasando por tus lindos pechos Tú me haces creer Tú me haces sentir Que esto es verdadero No me mires así Con esa mirada prohibida De mi te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo De mi te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo Música Esto es así Música Solamente Garras de amor Música Caprichito de tu corazón Caprichitos por tener mi amor Caprichosa Caprichosa no te burles Música Capricho de tu corazón Caprichos no te burles Música Caprichito de tu corazón Si tu corazón hoy se enamoró, tiene que sufrir como sufrido Ya la pagarás, te arrepentirás y me extrañarás Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, tan solo jugabas porque yo te amaba Tu no sabes nada, niña caprichosa, te arrepentirás Tenerme mi amor Que difícil es pedirte que me ames Más difícil es pedirte que te quedes amor Ven y cura las heridas con un beso Y ven y hagamos el amor porque muero Pequeña mía, deja que te ame Solo esta noche yo te lo pido y te lo ruego Condéname, condéname a vivir con tu amor Condéname, condéname ya no puedo estar sin ti amor Condéname, condéname hazme preso de tus besos Quiero vivir toda mi vida amándote Garras de amor Te lo juro, por Dios te lo juro Que sin ti amor, que es pasión que me quema Pero también es veneno, que no atrevo a probar por ti Amame, con las garras de tu amor Quiereme, bésame, que no puedo vivir sin ti Amame, que estoy muriendo de dolor Quiereme, bésame, que no puedo vivir sin ti Amame siempre, mi niña Con garras de amor Amame, tu sueño que voy a tenerte, que voy a cuidarte como aquella amor Que te entregué Que te entregué Aquella tarde tan hermosa cuando te he besado por primera vez Amame, tu sueño que te has olvidado cuando me decías que eras muy feliz Bésame, me siento tan enamorado que nunca quisiera que te fueras tú Yo te pido que me ames con todo tu corazón Que me quieras como antes, como la primera vez Mi amor Para todos excitados Esto es Esto es Garras De amor Nena Nena No me hagas sufrir Los chicos del barrio te piden besos pero quieren sexo Y vos sos mía Y vos sos mía nada más Vos sabés lo que aquí tenés Alguien que te quiere y alguien que te ama Que te hará mujer Yo estoy excitado Cuando caminas por el barrio con tu mini corta se me para el corazón Yo estoy enamorado Cuando caminas por el barrio con tu mini corta se me para el corazón Jajajaja Jajajajaja Música Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja me hagas sufrir, los chicos del barrio te piden besos pero quieren sexo y vos sos mía nada más, vos sabes lo que aquí tenés, alguien que te quiere y alguien que te ama que te hará mujer yo estoy excitado, cuando caminas por el barrio con tu mini corta se me para el corazón yo estoy enamorado, cuando caminas por el barrio con tu mini corta se me para el corazón cuando te veo bailar, mi corazón comienza a latir, tu figura sensual me está haciendo sufrir me quemas cuando bailas y me enamoro cada vez más toda la gente te mira, yo te digo así porque tienes fuego nena así, así, así carras de amor tienes fuego en tu mirar, fuego al caminar, fuego en tu corazón y no pares de bailar cosas de bailar, con garras de amor aunque te olvides de este amor y de lo que pasó de nuestra historia de amor y de tanta pasión yo nunca te olvidaré porque siempre te amé y lo que aprendí de ti lo conservé dentro de mí y hoy te quiero decir que no puedo sin ti y que estoy loco de amor loco por vos te quiero mi niña te quiero y que estoy loco de amor loco por vos te quiero mi niña te quiero yo yo pienso en ti y me da miedo estaré sufriendo por este loco amor pero que injusto es el destino y sin el amor no estoy correspondido y él no piensa en ti tú eres algo en su vida nada más yo quiero amarte para siempre yo quiero darte mi corazón yo quiero ser el que te ama y que te bese cuando él no esté y que te haga el amor para que duermas en mis brazos yo te haré sentir mujer yo quiero ser ese ladrón de tus caricias al amanecer yo quiero recorrer tu cuerpo si quieres te amará en silencio pero tú no amas a él esto es garras de amor capinero sírvame una copa más que hoy quiero brindar por un amor y una traición sé que ella me dejó sé que ella se olvidó y nunca volverá solo usted y el alcohol me pueden comprender y si algún día la ve diré que vuelva por esa vivo por esa muero ella es mi corazón toda mi vida por esa vivo por esa muero ella es mi corazón la sigo amando la sigo amando catinero catinero sírvame una copa más que hoy quiero brindar por un amor y una traición sé que ella me dejó sé que ella se olvidó y nunca volverá solo usted y el alcohol me puede comprender y si algún día la ve y si algún día la ve tiene que vuelva por esa vivo por esa muero ella es mi corazón toda mi vida por esa vivo por esa muero por esa muero ella es mi corazón la sigo amando la sigo amando por esa muero por esa muero por esa muero ella es mi corazón toda mi vida por esa vivo por esa muero ella es mi corazón la sigo amando la sigo amando con todo el sentimiento garras de amor tú tan bella solo tú que juegas al amor sin importarte nada te sientes amada te sientes deseada pero en realidad no vale de nada con ti te puse a salir con él porque lujos te da tu vida es de mi mente pero él no te ama tú no le interesas tú no le interesas tú eres la sufrente tienes que darte cuenta no quiero verte más con él ¿por qué me lastimas? no quiero verte más con él quiero que seas mía ¿dónde está tu mucho amor? ¿dónde está tu corazón? y te necesita para hacerte el amor una vez a la semana garras de amor como quisiera tu oportunidad no sé no sé que pude haber hecho mal para que me dejes solo en esta oscuridad y que no veas que estoy a punto de llorar si esto no es amor entonces ¿qué le digo a mi corazón? que por primera vez se equivocó tú dime tú dime si esto no es amor dímelo tú dime si esto no es amor para todo el país esto es garras de amor tú tú eras los besos que suele que encalmaba mi ansiedad tú eres mi vida tú hacías cantir en mi corazón la locura de un volcán tú eres mi sueño tú fuiste mi amante el ángel que me enseñó cómo es querer porque el destino va diciendo que eres tú la dueña de mi corazón será mejor para los dos cuiden beso a nuestro amor porque el destino va diciendo que eres tú la dueña de mi corazón será mejor para los dos unir en beso a nuestro amor garras de amor tú eras los besos que suele que encalmaba mi ansiedad tú eres mi vida tú fuiste el amante la mujer me enseñó cómo es querer porque el destino va diciendo que eres tú la dueña de mi corazón será mejor para los dos unir en beso a nuestro amor garras porque el destino va diciendo que eres tú la dueña de mi corazón será mejor para los dos unir en beso a nuestro amor garras de amor muévete así así yo espero toda la semana para salir con mis amigos yo quiero bailar yo tomo por ese amor que me ha engañado por ese amor que me ha dejado que nunca volverá por eso quiero bailar cumbia y tomar para olvidar por eso quiero bailar cumbia porque tú mujer me has pagado mal por eso quiero bailar cumbia y tomar para olvidar por eso quiero bailar cumbia porque tú mujer me has pagado mal baila 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 que se viene garras de amor Tuyo seré toda la vida Tuyo hasta que tú lo digas Tuyo, amada, amada mía Por otra negra no te voy a cambiar Tuyo seré toda la vida Tuyo hasta que tú lo digas Tuyo, amada, amada mía Por otra negra no te voy a cambiar Ay mi negrita, baila, baila esta cumbia Ay mi negrita, moviendo tus caderas En una isla quisiera estar contigo Y así vivir tan solo para ti Tuyo seré toda la vida Tuyo hasta que tú lo digas Tuyo, amada, amada mía Por otra negra no te voy a cambiar Nuevamente Garras de amor No sueñes Con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fija en vos Despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado Por eso lloras Por eso lloras Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas, son lágrimas de amor Son lágrimas de amor, son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá Mueve, 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 mueve Mueve la colita Un pasito para acá y otro pasito para allá Cómo te quiero, mi negrita ¡Hora a moverse! ¡Que llegó! ¡Garras de amor! ¡Ahí viene bailando Mi negra cumbiamba Con su lindo cuerpo Y esa bella cara Una bendición de Dios Cuando ella me mira Y sus ojos negros Brillan con la luna ¡Mueve, mueve, mueve! Mueve la colita Un pasito para acá y otro pasito para allá Cómo te quiero, mi negrita ¡Mueve, mueve, mueve! Tu cuerpo de Dios Que te mueves para acá y que te mueves para allá Mágica y hermosa Cuando ella camina por la arena blanca El viento juega con su pelo Y el mar la acompaña Y el mar la acompaña Ella sabe que la miró Te mueves para allá y que te mueves para acá Mágica y hermosa 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 Quiero apostarle a la vida, quiero apostarle al amor Siguiendo esta melodía, ay que me alegra el corazón Levantando las manos, moviendo la cintura Moviendo la cadera, mira que sabrosura Amor, yo te quiero amor Negrita de mi corazón Quiero apostarle a la vida, quiero apostarle al amor Siguiendo esta melodía, ay que me alegra el corazón Levantando las manos, moviendo la cintura Moviendo la cadera, mira que sabrosura Amor, yo te quiero amor Negrita de mi corazón Para que baile mi gente Levantando las manos, moviendo la cintura Moviendo la cadera, mira que sabrosura Amor, yo te quiero amor Negrita de mi corazón Quédate Que esta noche voy a amarte hasta el amanecer Ven y dame con un beso lo mejor de ti Quiero navegar tu cuerpo hasta el amanecer Quiero conocer tu corazón de azúcar chiquitita Tu cuerpo me quema Ese calorcito que entra por mis venas Tu cuerpo me quema Dame fruta fresca de esa boca Amor, yo te quiero amor Amor, yo te quiero amor Que enredado entre las sábanas te adoraré Porque quiero de tu boca lo mejor de ti Quiero navegar tu cuerpo hasta el amanecer Quiero conocer tu corazón de azúcar chiquitita Tu cuerpo me quema Y ese calorcito que entra por mis venas Tu cuerpo me quema Dame fruta fresca de esa boca Música Música Tu cuerpo me quema Ese calorcito que entra por mi corazón de azúcar chiquitita Ese calorcito que entra por mis venas Tu cuerpo me quema Dame fruta fresca de esa boca Ay, dame fruta fresca de esa boca Música Beso a fruta fresca de esa boca Música 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 Música